Me quieren atrapar El calor conmigo no va a llegar Los pagos voy a tirar Mi vida quiero salvar Batallando por la vida Dile que me quieren matar Yo no se los dije Nada los voy a llevar Los voy a tirar hasta que no los dije Vamos a acabarlo Si me buscas lo matamos Como el agua lo apagamos Sin caliente lo quemamos Sin miedo nos recen Porque yo me quiero salvar Es el miedo que nos atrapa Y nos lleva a pecar Tú me estás cuidando Sigo firme en el trabajo Dándole que rasos recos Que me miraron pa' abajo Sin tu tallo no me rajo Sigo firme en el trabajo Que me saco de los gachos Juga, vámonos pa'l lecho No, ya no quiero que me busquen No, si me encuentran solo va a ser bro Dios me lo bendiga por favor No tengo miedo para triunfar Solo mi Dios me puede juzgar Estos le pido me va a salvar No, ya no quiero que me busquen No, ya no quiero que me busquen They gon' cross the limit When it comes to winning Fitting off success of mine Let them see me in my twenties Still get a lot of life in me On a Friday Beretta coming I'm already standing When I'm finished Smakes coming around Underground So I play it out of foul Lying down So I stay out of bounds Out of bounds But I wanna down And now I can't ride here long You won't get me When you see me You'll regret it You won't get me When you see me You'll regret it You won't get me When you see me You'll regret it You won't get me When you see me You'll regret it No cruzar la línea A la cima Vamos a llegar Con las acertes Nos va a pasar Que va a llegar Por si bien Pero también Como va Hasta tu viaje A la cima No tengo miedo Para triunfar Solo mi Dios Me puede juzgar Esto es de mí Don't me Vas a Me vas a You won't get me When you see me You'll regret it You won't get me When you see me You'll regret it You won't get me When you see me You'll regret it You won't get me When you see me You'll regret it 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 You'll regret it